¿Te gustaría crear una oferta irresistible que se venda sola? Quédate y te cuento cómo hacerlo. Si te gusta el contenido de este canal y no te quieres perder ningún vídeo, suscríbete al canal y activa la campana para poder recibir las notificaciones cada vez que publico un vídeo nuevo. Hola, soy Pablo Moreno, responsable de contenidos en Lifestyle al Cuadrado y en este vídeo te voy a explicar cómo crear una oferta irresistible. En primer lugar, vamos a ver qué es una oferta irresistible, después veremos las ventajas de una oferta irresistible, cómo crear una oferta irresistible en 7 pasos y por último pondré un ejemplo de Lifestyle al Cuadrado sobre una oferta irresistible. Así que vamos con el primer punto. ¿Qué es una oferta irresistible? Es una propuesta cautivadora que muestra a tu potencial cliente la transformación que tu producto o servicio puede tener en su vida. Un ejemplo clásico serían las ofertas de las compañías telefónicas. Contratas ahora el pack completo antes de fin de mes, te regalamos tres meses gratis y este smartphone. Es una oferta muy agresiva y estas empresas se lo pueden permitir. Tú como emprendedor no puedes llegar a estos niveles de endeudamiento realmente ni ofrecer tanto por tan poco y por tanto lo tienes que hacer de forma inteligente. Además si ofreces demasiado descuento o demasiadas cosas se devalúa el valor percibido de tu producto o servicio y eso a la larga va a perjudicar a tu prestigio y a tu marca personal. Por tanto vamos a buscar la forma de crear una oferta irresistible de manera inteligente. ¿Cuáles son las ventajas de una oferta irresistible? En primer lugar potencias tu autoridad. Muestras al mercado que tienes una oferta súper atractiva que supone un cambio real para tus clientes y te posiciona como experto. Por tanto matas dos pájaros de un tiro. En segundo lugar conectas con tu cliente ideal. Tu cliente ideal se siente totalmente identificado con los problemas o necesidades que resuelves. En tercer lugar muestras el poder de tu producto o servicio. Y por tanto también su impacto en el proyecto de tu potencial cliente. Al ver tu oferta irresistible tu cliente imagina los beneficios que ésta puede traerle a su vida, a su proyecto, a su negocio. En cuarto lugar estás disminuyendo el coste de adquisición de cliente. Es decir, el dinero que inviertes para conseguir un cliente. Comunicar de forma clara explicando los beneficios y la transformación que supone tu producto o servicio hace que necesites menos impactos en tu audiencia para vender. Se estima que una persona, un potencial cliente necesita unos cinco impactos de media para comprar un producto o servicio online. Si comunicas de forma clara serán cuatro, tres, dos, quizá uno. Y en quinto lugar aumentas tus ventas y tu facturación. Si creas una oferta que mejora el negocio de tu cliente y eres capaz de transmitirlo, de comunicarlo, vendes más. Es así de sencillo. Vamos a ver ahora cómo crear una oferta irresistible en siete pasos. El primer paso sería crear un nombre memorable. Y aquí es importante tener en cuenta la palabra memorable. Memorable viene de memoria. No hace falta que sea un nombre súper espectacular, pero sí que sea fácil de recordar y que se quede en la mente de nuestra audiencia. Por supuesto que no seas soso, el mundo está lleno de sosos y si tienes un poco de gracia, un poco de alegría, un poco de desparpajo, tu nombre va a destacar sobre la competencia. En segundo lugar sería ofrecer una transformación, lo que se conoce como la promesa. Es decir, cómo vas a ayudar tú a tu potencial cliente si te compra. Y aquí hay que hacer un recorrido por la evolución del marketing. El marketing antiguo se basaba en las características. Por ejemplo, si contratas este servicio web, te regalo tres plugins, te crean no sé cuántas páginas y te regalo tres meses de mantenimiento. Vale, fantástico. El marketing moderno se centra en los beneficios. Es decir, este servicio de diseño web te ayudará a mejorar tu imagen y captar nuevos clientes. Y el marketing moderno, el que tienes que realizar, se centra en la transformación. Si contratas Rocket Design, que es el nombre memorable, en un mes tendrás tantos clientes que podrás elegir con quién trabajar. ¿Cuál te convence más? Está claro, ¿verdad? En tercer lugar está aportar valor masivo. Y es que la clave de cualquier negocio es que el valor percibido por parte del cliente sea superior al valor que ha pagado. ¿O qué va a pagar? Por tanto, es lo típico de... Es que es súper... Bueno, no sé si es súper barato. No tiene por qué ser súper barato. Sino... Imagínate un iPhone. Un iPhone ahora está rondando más o menos los mil euros. Y el valor percibido que tiene por parte de la gente es ese. O sea, este producto es muy top, es muy caro. En cambio yo te digo... Te voy a dar el iPhone por 700 euros. Y dices, wow, qué bien. Qué... Cuánto valor me aporta a cambio de este precio. En cambio si te digo... Te voy a... Te vendo un Xiaomi o un Realme o cualquier marca barata, entre comillas, China por 700 euros. Y dices, no, no me convence. Me quiere timar. Esto sería el valor percibido. En cuarto lugar, paquetiza tu oferta. Y es que cualquier oferta gana peso, gana valor, si está paquetizada. Por ejemplo, hay packs turísticos que además del hotel, pues te ofrecen un spa, te ofrecen una actividad al aire libre, un paseo a caballo, etc. Y esto también aplica a productos. Si vas a Amazon y buscas una máquina de afeitar, te incluye un pack que te ofrece la espuma y en vez de costarte lo mismo, te cuesta un poco más barato. Incluso, costándote lo mismo, es muy probable que lo compres. Porque al final son dos productos complementarios que vas a necesitar. Quinto punto es dar facilidades de pago. Y aquí suele haber dos tipos de problemas. La gente que no encuentra para su sistema de pago preferido. Hay gente que prefiere transferencia. Hay gente que prefiere Paypal. Hay gente que prefiere pagar con tarjeta. Y el segundo punto es la gente que no tiene suficiente dinero para pagar de golpe. En este caso, lo que puedes hacer, si quieres, es ofrecer pago en varios plazos. Y aquí voy a hacer un inciso. Porque hay gente que, aunque le ofrezcas dos formas de pago, por ejemplo, transferencia y tarjeta de crédito o débito, y le ofrezcas pagar en tres o seis plazos, te va a decir que no, que no le viene bien, que mejor en doce, que mejor si te hace una transferencia este mes, el mes que viene te paga con la tarjeta de su prima, y así sucesivamente. Este tipo de gente es mejor evitarla. Por tanto, ofrece facilidades de pago, pero no te bajas los pantalones. Establece un límite. El sexto punto sería añadir urgencia y escasez. Y es que todos somos procrastinadores por naturaleza. Posponemos las cosas que tenemos que hacer. Así que necesitamos sentir cierta urgencia, cierta presión, para ponernos en marcha. Por tanto, pon una fecha límite. Si es una landing page, pues puedes poner un contador que detecte su IP y la oferta dura X horas, X días, X minutos. Si es una promoción puntual, pues tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. O también puedes limitar el número de unidades. Por ejemplo, máximo 20 alumnos, máximo 3 clientes al mes, etcétera. Por un lado está la garantía de devolución. Si no quedas satisfecho, te devuelve el dinero. Y por otro, la garantía de satisfacción. Te aseguro que vas a quedar satisfecho. La primera mola mucho. Es como si estás jugando un videojuego, guardas la partida, te ganan y puedes volver a cargar la partida y cambiar la estrategia para ganar. Esto es muy típico en juegos tipo Age of Empires, etcétera. Pero no siempre es posible porque, por ejemplo, si estás desarrollando una página web y el cliente te dice no me gusta, pues no le vas a devolver el dinero porque tú ya has trabajado. Así que en estos casos lo que puedes ofrecer es una garantía de satisfacción. Te aseguro que vas a quedar contento. Si esto no te gusta, dime si te gustaba este otro, qué idea tenías, cómo quieres hacerlo, etcétera. Y para minimizar el riesgo de que el cliente quede insatisfecho, no esté contento, lo que puedes hacer es anticipar las posibles objeciones que tenga. Y suelen ser bastante recurrentes. Puede variar un poco en función de tu sector, de tu producto o servicio, pero siempre está la de no tengo dinero, cómo sé que funciona, qué pasa si esto no es lo que estaba buscando, etcétera. Y al final la mayoría, por no decir todas, están basadas en el miedo. Puede haber alguna que tenga su lógica, por tanto hay que escuchar atentamente al cliente, pero la mayoría son miedos y tienes que buscar la forma de rebatirlos y ya verás cómo se disipan. Y para potenciar esta confianza, viene muy bien contar con testimonios. Las personas solemos desconfiar y si vemos que alguien ha comprado y le ha ido bien, le ha gustado, etcétera, somos más propensos a confiar y por tanto a comprar. Y hasta aquí la teoría del vídeo de hoy y ahora vamos a pasar a la práctica. Te voy a mostrar la landing page del training reinvención nómada que vendemos en Lifestyle al cuadrado. Este es el training reinvención nómada Rick para los amigos en el que Frank te hace una oferta irresistible. Cómo transformar tu talento en un negocio digital con futuro y conseguir tus primeros clientes en digital en 60 días. aunque creas que no tienes ninguna habilidad especial ni nadie te conozca hoy. Todos queremos vivir de nuestro talento ahora bien no todos estamos dispuestos a dar el paso. Vamos a analizar esta oferta en detalle. En primer lugar nombre memorable reinvención nómada es un nombre que llama la atención y eso hace que sea fácil de recordar. Reinvención es una palabra que mola y ser nómada digital también pero ser nómada mola más porque es nómada del conocimiento. En segundo lugar el segundo punto de la oferta irresistible que hemos visto en la teoría es la transformación. Cómo transformar tu talento en un negocio digital con futuro y conseguir tus primeros clientes en digital en 60 días. Es una transformación muy potente muy atractiva y muy cautivadora. el tercer punto es aportar valor masivo en este caso muestra el contexto cómo hacer una oferta ganadora y te muestra cómo hacerlo la solución. Solo con leer esta landing page ya aprendes como veis hay mucho texto y te va explicando muchos conceptos importantes para un negocio digital. no te habla de características sino que te habla de la transformación que consigues en general y en particular cada semana del programa formativo. el cuarto punto era paquetizar tu oferta y la oferta es el programa formativo dividido en 7 semanas y esta oferta incorpora 4 packs de bonus con soporte formas de conseguir clientes y plan de acción incluidos vale aquí hay prueba social vale aquí está la transformación semana a semana semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 5 y 6 y 7 perdón los próximos pasos aquí se acerca se muestra el cercano cómo funciona el training típica pregunta que hace la gente antes de entrar un training anti netflix aquí está dando se está posicionando está siendo disruptivo aquí están los bonus acceso soporte 5 aceleradores y 5 bonus más el quinto punto es dar facilidades de pago este training lo puedes pagar en un pago único en 2 o en 6 y además acepta tarjeta de crédito o de débito el sexto punto era añadir urgencia y escasez en este caso no hay ninguna de las dos al menos de forma explícita ahora bien si de forma implícita porque te dice que estás dejando pasar tu vida sin hacer algo haciendo algo que no te gusta para pagar las facturas es hora de cambiar y disfrutar de tu trabajo y en séptimo lugar el séptimo punto es minimizar el riesgo vamos a buscar dónde están las garantías aquí están las garantías y en este caso te ofrece tres garantías vale de honestidad de prueba 14 días para probar y de seguimiento realmente son honestidad seguimiento y devolución podríamos decir y además hay un listado de preguntas frecuentes vale que son estas de aquí que se despliegan puedo hacer el curso a mi ritmo que hay dentro del training que es la remediación profesional etcétera y preguntas de validación para ver si este training es para ti o no así que como ves esta landing cumple con todos los requisitos de una oferta irresistible y si haces que tu oferta contenga estos siete elementos tus probabilidades de venta tus probabilidades de venta aumentarán exponencialmente hasta aquí el vídeo sobre cómo crear una oferta irresistible para tu negocio es importante que no te quedes solo en la teoría sino que lo pongas en práctica con los pasos que hemos visto si te ha gustado el vídeo dale like compártelo suscríbete si es que todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo vídeo no quiero que te pierdas nuestro nuevo training online en el que te voy a enseñar nuestro método único para hackear el código de la remediación profesional en digital dirígete por favor hacia nomadasdigitales.com date de alta para reservar plaza y podrás disfrutar al instante de este training en el que te voy a presentar los 9 P's que he encontrado en todos los nómadas digitales visibles y memorables los que rehacen su historia impactando el mundo en positivo serás tú el próximo si te ha gustado este vídeo puedes darle un like y compartirlo con tus conocidos y ahora que te tengo aquí me encantaría que dejases un comentario y que me digas que te ha parecido este vídeo que te ha gustado y que te ha gustado